Podemos hablar de alrededor de un ahorro de 500 millones de dólares, lo que ya es bastante significativo. El economista Hugo del Granado opina que el Estado debería aprovechar el precio bajo del petróleo para comprar crudo y realizar la refinación de carburantes como gasolina y gasolina, lo que podría beneficiar a la economía nacional con un ahorro de 500 millones de dólares. Bueno, el petróleo se puede empezar a importar ya no más por el lado sur, por la Argentina. La gasolina se puede importar por cisternas, así como le importan el diésel o la gasolina, con la diferencia de que eso entra a las efinerías para producir los carburantes que necesitamos. Hay que pensar, tenemos que ser imaginativos. Asimismo, Hugo del Granado propuso que en un plazo de dos años el Estado apueste a cambiar la matriz energética para que los motorizados utilicen energía eléctrica en lugar de gasolina. Se tendría que pensar en cargas fiscales nulas, es decir, eliminar los impuestos de importación a los autos eléctricos y se tendría que grabar con mayor carga fiscal a los autos de gasolina o de diésel, los autos lujosos de última generación. Anteriormente, el ministro de Economía dijo que se analizan medidas para reducir el impacto post-COVID. Gracias. Gracias. Gracias.